¡Suscríbete al canal! 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 ¡Éxitos y grandes éxitos! ¡Suscríbete al canal! 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 Este sentimiento que llevo por adentro es para ti Lo que yo daría para solo tenerte junto a mi lado Este sentimiento que llevo por adentro es para ti Lo que yo daría para solo tenerte junto a mi lado No te olvides, no te olvides, no te olvides Muy sincero, no te olvides, no te olvides Que es para ti Y para Mara Bonitas Y para Carito, su abrocito ¡Felic cumpleaños, galleta! ¡Felic cumpleaños, galleta! ¡Felic cumpleaños, cariño! ¡Y su amor, carito! Funciona y para Marita Este sentimiento que llevo por adentro es para ti Lo que yo daría para solo tenerte junto a mi lado Este sentimiento que llevo por adentro es para ti Lo que yo daría para solo tenerte junto a mi lado No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides Que es para sí Saludos para Pedro Lápiz Y su amor, Juana, Kelly, Genta, Tío Willy Machuca, Oreja, Largo, Rolando Y esposa para Pepe y Pato Saludos para Sara, de la Menacho Saludos para Yolanda, Italia Edgar, Miguel, Lucho Y para Mora, Morita Y con cariño para Carito Con cariño, aquí está Los grandes éxitos De Félix Navarro Y Sombra Azul Y de la que hay de Luchares Y de la Maldina Y de la ley de liberación Kelly, Genta Y de la familia Tineo ¡Vamos, Raúl! Para Yoseli Esto es Sombra Azul Y para nuestra comunidad, Coco Con cariño Depende de ti, mi vida Y para su compañero Y para su compañero ¡Vamos, Raúl! 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 Me recordará No te olvidará No me olvidará Sí, sí, mi amor No me olvidará Y para... Y como dice... En su corazón... Siempre viviré... Siempre estaré... En su corazón... Cuando cantaré... Te recordarás... Contigo ahora... No me olvidarás... Sí, sí, mi amor... No me olvidarás... Te quiero... Con aquí... La canción... Rosa Rosa... Cuando me amó... Y lo vamos a Huancayo... Pero que sí... Y en tu corazón... Siempre viviré... Siempre estaré... En tu corazón... Cuando te encontré... Me recordarás... No me olvidarás... No me olvidarás... No me olvidarás... Sí, sí, mi amor... No me olvidarás... Jenny... Genta... El tío Winnie... Eduardo Machuca... Oreja... Largo... Ronaldo... Y esa cosa... Para Pepe y Pato... Y lo ven a los amigos... Construcciones... Machuca... Loquitos ven... De la chica niña... Satanita... Aquí en el Agustino... Muy bien... Saludos... Buenas morillas... Con mucho coriñón... Para... Su amor... Carito... Bueno... Quiero agradecer... A este público lindo... Eh... De este sector... Como es cuanto grande...